¿Cuál va a ser la agenda legislativa que le vamos a proponer a la ciudadanía en las elecciones de octubre de este año? ¿Cuáles van a ser los temas, las leyes, las ideas por las cuales vamos a pedir la compañía de electorado que nos acompañe para que podamos romper la hegemonía oficialista en el Congreso de la Nación y poder materializar muchas de estas iniciativas, muchos de estos proyectos? Pero no solamente va a ser la conformación de la agenda legislativa, vamos también a tratar de trabajar en una visión de mayor mediano plazo, en una visión que pueda tener un conjunto de ideas acerca de cuáles son los programas de gobierno que el país puede necesitar para el periodo 2011-2015. En estas dos dimensiones va a trabajar el Instituto, la agenda legislativa por un lado y una visión también a mediano plazo que tenga en cuenta también un modelo, una forma, un país diferente. En lo que hace a su diseño también organizacional, que vamos a poner en marcha seguramente en los primeros días de marzo, vamos a conformar también determinados ejes temáticos, después me voy a referir a particularmente cada uno de ellos, que como toda clasificación va a poder ser susceptible de alguna modificación. Pero en cada uno de esos ejes no solamente trabajaremos con equipos técnicos, sino también vamos a tener esa riquísima experiencia de tantos radicales tan experimentados y verdaderos referentes muchas veces en la materia para que colaboren con nosotros respecto de esos postulados. Ahora, les decía que el Instituto es para establecer políticas públicas. Ahora, ¿qué políticas públicas? ¿Políticas públicas para qué? Y esto sin duda tiene que nacer de algunos preconceptos o preideas o de la defensa de ciertos principios y valores fundamentales. La Convención Nacional estableció que estas políticas tenían que ser las necesarias para que hacer de la Argentina una república moderna, desarrollada, igualitaria, federal e integrada. Y en cada uno de estos términos existe una clara definición previa que tiene que ver con las mejores tradiciones radicales. Por supuesto que los... Por supuesto que los... Por supuesto que los... Por supuesto que los... Gracias por ver el video.